¡Suscríbete al canal! ¡Atención, damas y caballeros! ¡Sean todos bienvenidos! ¡Sean todos bienvenidos! ¡Ha llegado la hora! ¡Este es el momento preciso! ¡Todo está listo! ¡Sean ustedes bienvenidos a presenciar este concierto! ¡Este concierto! ¡Tiquitita! Con el grupo que ha hecho historia en la Unión Americana y en los rincones más remotos de nuestra Guatemala ¡El creador del Z-Mix! ¡Los Francos! De los que los tengo Buenas noches, bienvenido Díselo Yo te seco de mi barrio Májame de prisa, pasas y Pasas en bicicleta No te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción Porque el hogar de las calles Me empezó y se escondió Si tienes hacia mi puerta Duerme en mi brazo Si descansarías Abre yo a mi cintura Que por la terraza Vamos a escapar Vamos a bailar Lalalalalalalala Lalalalalalalala Pregúntale a mi barrio Florece en el pelo Y los pies descalzos Hijo de mi barrio Con la cara sucia Y el cabrillo laredo Llegame que al fin Me pasajero A la libertad De volver a amar Si no te pongo En mi casa estoy Esperándote Si pasas por mi vereda Juegas con mi follera Si regalame tu sonrisa Que mueve mi vientre estrella Si quieres hacia mi puerta Duerme en mi brazo Si descansarías Abre yo a mi cintura Que por la terraza Vamos a escapar Vamos a bailar Vamos a bailar Lalalalalalalala De que al fin Vamos a jugar A la libertad De volver a amar Si no hay un rincón De mi casa Estoy esperándote Si no hay un rincón De mi casa Vamos a ir vivos Borra papás Mi pobre corazón Está pegando Justo entiéndelo Si quieres un poco más Mi pobre corazón Me hará mil pedazos Quieres lo Yo de lo mejor Y tengo tu opción No tengo más motivos Que tomo Dime algo de mi bien Ya no me hagas perder Seré siempre mi nena Como el sol Te juro que tal vez No tengo más valor No tengo más motivos Que tomo Dime algo de mi bien Ya no me hagas perder Pa' que tú me quieras Como sol No ropa más Mi pobre corazón Me está pegando Justo entiéndelo Si quieres un poco más Mi pobre corazón Me hará mil pedazos Quieres lo Y diré a tu mamá Que no hagas la ventana Cuando te visitas Por la noche Que tú quieres perder Si te puedo convencer Para que tú me quieras Como sol Y andalo por la rama Por chicas y por nada No tengo más motivos Que tomo Dime algo de mi bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena Como el sol No ropa más Mi pobre corazón Me está pegando Cosas Quieres lo Si quieres un poco más Mi pobre corazón Me hará mil pedazos Quieres lo Cosas Pero con franqueta Buenas noches La cumbre Se siente la fuerza Franco Franco Cosas Mi chica doronada Es un poco alocada Y si acaso tú la buscas Que le dirás Que tú le gustas Mi chica doronada Nunca cambiará Si la vienes a caminar Te pones a temblar Bajo las rodillas Alguien más me ríe Oh, 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 oh Si la llevas a bailar Baila todo da Baila rocanrol Ay, te baila Tienes que mi chica doronada Te pones un poco alocada Pero mi chica doronada Nunca cambiará Tu la vida es caminar, te pones a temblar Bajo las rodillas, ay que mando ría La llevas a bailar, baila todo dorado Baila roja, droga, y baila tú también Mi chica alborotada, es un poco extra alocada Mi chica alborotada, es tiempo de seguir Porque los, y porque los sapientes somos Broncos, broncos, broncos Un placer enorme compartir con todos ustedes De agradecimiento para la Junta Directiva Gracias por invitarnos A los amigos del Comité del 15 de Febrero Un placer enorme compartir esta noche Y un gran saludo para nuestros grandes amigos De la Pud de Sunil Saludos muchachos, un placer enorme compartir esta noche Para Maestro Tony por ahí, saludos Bienvenido, vamos a gozar esta noche Esto dice De lo más reciente que Ya, próximamente la vida Y se hiciste la pulsa de aquí Para mi voz, para mi voz Para mí Pasó la pulsa de la calle Cuando vino de pronto un apagón Pa' de más que yo me callé La aventura que ayer me sucedió Me miraron por el calle Me llevaron al fondo de un saguano En aquella oscura calle Ay, que me sucedió Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Hay que ver muy chenecita En aquella terrible oscuridad Una mano, ay, ligerita Me pasó con confianza y libertad El feliz estaba arriba Acá abajo la cosa estaba peor Fue tan fuerte la ofensiva Ay, que me sucedió Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede con el apagón Y sin ver al enemigo, en aquella terrible oscuridad Me quitaron el abrigo, el sombrero y qué barbaridad Yo pensaba en el castigo, que a quien enseguida le iba a dar Cuando se dieron las luces, ahí era mi papá Con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede con el apagón Con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede con el apagón Con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede con el apagón Con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede con el apagón Con el apagón, qué cosa sucede con el apagón Y mi gente linda, queremos desearles lo mejor de la noche A los muchachos del convite que ya están ahí al centro de la pista Disfrutando y compartiendo con todo este público a través de las diferentes coreografías Somos los blancos desde Totó y Capán Juntamente con los amigos de La Vote Sudil esta noche Vamos a compartir y disfrutar ¡Fuera bailar! 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 Cada vez que me sonríe y late mi corazón Creo estar viviendo un sueño azul lleno de ilusión No quisiera despertar y verte en la realidad No, 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 no Para el comité 15 de febrero, la primera pared camarada Un rayo de sol, me trajo tu amor Un rayo de sol, a mi corazón Llegó y me dio su querer Que tanto y tanto busquete al fin entender Que quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre está Ser que construya Solería y pensilla Todo para Martín, para Kevin, para toda la familia Bienvenido muchachos, buenísima oportunidad Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre está Ser que construya Solería y pensilla Seré quien vele tus sueños Y daré gracias al sol Que me hizo dueño Me hizo dueño de su amor Y la, 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 Solo pido que no falte un rato de sol en mi ventana Mañana, mañana Solo quiero libertad, libertad y amor en las campanas Mañana, mañana La juventud levanta su bandera Taza su voz en nombre de cualidad Porque vivir como son de oro Es el sol para todos, es el sol para todos El sol nace para todos y se entrega con amor No dicen que las fronteras, ni la raza, ni el color El sol nace para todos y se entrega con amor No dicen que las fronteras, ni la raza, ni el color Porque los amigos somos francos, francos Esta primera presentación de la música de los francos Que todos ustedes queremos aprovechar a los paisanos ausentes de acá, de la cumbre Ya se conectan a través de los diferentes medios de comunicación Nuestro saludo especial, un abrazo fuerte Desde este pedacito de tierra que lo dio nacer Pero el famoso muñeco Vendiente y esto llega así Unos y más Froncos, froncos De Bambarilla se fue buscando el sol en la plaza Con su maleta de piel y su bikini de racha Ella se marchó y solo me dejo recorro de su ausencia Pero no sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si la María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si la María se fue Apenas puedo dormir, excepto si ella me quiere Y necesita de mí Por el amor que me tiene Qué bonita está Bantándose en el mar Bantándose en la arena Apenas sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si la María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si la María se fue Apenas puedo dormir, excepto si ella me quiere Si necesita de mí, por el amor que me tiene Qué bonita está Bantándose en el mar Bantándose en la arena Bantándose por la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si la María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, mamarías, acuerda ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, mamarías, acuerda Ok Hablando de balancas con tu hojín negrita nos fuimos caminando con tu compara lometa Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Tu mundo era muy tarde, no suelo maté Fue muy chiquiando cosas, no tengo negra siguiendo Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, que no están tramas Hay cosas maravillosas como recuerdo con nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan nuestras vidas Hay cosas maravillas, hay cosas que van a dar regreso este día Y hay cosas que van a dar regreso este día Y hay cosas que van a dar regreso este día Luz y muy dominante, rumbo a la lomita Y con tu volada, nos vinamos al mar Y la hierba se movía, se movía, se movía Luz y muy dominante, rumbo a la lomita Y nos vinimos al mar Y con tu volada, nos vinimos al mar Y con tu volada, nos vinimos al mar Y la hierba se movía, se movía, se movía Luz y muy dominante, rumbo a la lomita Y hay cosas que van a dar regreso este día Y hay cosas maravillosas, como recuerdos de nuestras vidas Hay cosas que van a dar regreso este día Y se sienten a pensar Y con tu volada, no es así Pero viste, Sergio Batense 502HD Un saludo para toda la audiencia Para todos los que nos escuchan Allá en casita de la Unión Americana Como siempre, gracias por compartir Lo que nos están viendo, saludos Buenas noches, la cumbre, bienvenidos Vamos a gozar, esto es cumbia ¡Cumbia! ¡Araíto! ¡Oye, Romulito! ¡Cumbia! Carmen, se me perdió la cadenita Con escrito en el sareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Oye! Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y el sareno Tú y el sareno Tú y el sareno Carmen Tú y el sareno ¡Oye! ¡Araíto! ¡Araíto! ¡Ánimo, ánimo para este comité! Carmen ¡Cumbia! ¡Eh, señor! Carmen Por eso no voy a olvidarte Y te llevo yo muy dentro Muy dentro de mi pecho Carmen A ti ya la sareno A ti ya la sareno A ti ya la sareno Carmen Carmen Pero me queda tu retrato Y el pañuelo blanco Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Oye! ¡Jálale, jálale, 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 jálale! ¡Epa! ¡Ole, jálale, jálale! ¡Sí, señor! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para ti, para mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti, sere Por ti, sere Por ti, sere Que yo no soy marinero Que yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para ti, mami Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti, sere Por ti, sere Por ti, sere Yo no soy marinero ¡Rombo! Que yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Ban, 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 ban ¡Amanda! ¡Vaya qué rico! Mi negra, venga a bailarla, cumbia barulera Mi negra, venga a bailarla, cumbia barulera Bailemos en el ramo, prendiendo cuatro velas Bailala, báilala Báilala, mi negra Gozaje, gozala Báilala, mi negra Gozaje, gozala Cuando yo bailo te comí mi olvido de la cena Cuando yo bailo te comí mi olvido de la cena Porque tiene esa grosura mi cumbia barulera Bailala, 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 goza que gozala Bailala, 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 goza que gozala Bailala, 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 goza que gozala, goza la minera Que bailala, que bailala, goza la minera, goza la minera Seguimos con el sabor de los francos Un saludo para los maestros ahí de la voz de Zunil Juntamente con ellos vamos a compartir nuestra música Vamos a disfrutar esta noche Saludos muchachos Vamos a seguir Vamos a ver cómo te hace el convite con ese ánimo Que el verán de Navarro ¡Ánimo! 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 ¡Énimo! ¡Ánimo! ¡Énimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Énimo! ¡Énimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Énimo! 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 Tú tienes una carita deliciosa Pero tú tienes una figura celestial Tú tienes una torreta contagiosa Pero tu pelo es un deseo universal La rosa salvaje Chere, chere De pere de punta, de un poco de fin Con el teléfono actual de esa peluquín Y mi pelo quiero cargarla así Con pina de acero y chera sin ti Ololololay Ololololay Olololay Ololololay De ojo de sabor de la cumbia Se siente la fuerza Flamengo 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 Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Que evitando el que diga Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entreven un brazo Es más fuerte que un volcán Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Mi voz a la cumbia, con delimito y franqueza para ti Los namos Saludos para Rosita, para Rosita salvado Con eso que suena rock and roll Ahí viene la playa, me gusta bailar Ahí viene la playa, me gusta bailar Y cuando te rock and roll le ando, es la reina del hogar Mi escuela me dijeron y ando bailando rock and roll Y te damos con la plama, tu domingo se acabó Ahí viene la playa, me gusta bailar Y cuando te rock and roll le ando, es la reina del hogar Vamos con ventura, pues yo me quiero casar No que sea muy bonita, sino que sabe bailar Ahí viene la playa, me gusta bailar Y cuando te rock and roll le ando, es la reina del hogar Cumbia, 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 cumbia Qué lindo es tu cucu, bonito es tu cucu Te besito y te besito, cucu Qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón, cucu Y te toca por detrás, cucu Te me para el corazón, cucu Y te quiero más, 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 más Y no te metas con mi cucu Te voy a dar una calcetada No me canso de mirar Pero quisiera tocar La toque amalita Yo quiero una tocaíta, ita, ita Qué lindo es tu cucu Cucu Bonito tu cucu Cucu Te besito y te besito Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Continuamos con mi Ok, 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 ok Gente Para todos ustedes Bienvenidos Tenga cuidado No les voy a dar si Rossi Claro que sí Bienvenidos amigos y amigas No sé cómo es un tema muy especial Para los chicos de la pareja número 14 Se vienen aproximando Ellos son Los guerreros de esta noche Bienvenidos Un, dos Un, dos Un, dos Siguiente Pareja La última pareja La última Y no la menos importante Y son dos lindas señoritas Bienvenidas chicas Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Muevasen todos Muevasen todos Muevasen todos Y levanten los brazos Con este ritmo Se mueven todos Es un baile en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón A todo mundo se baila con taqueado Y ahora todos dicen así, 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 así Bailemos con el duca, bailemos con el brazo Bailemos con el duca, 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 anso Bailemos rueduca, bailemos ruedazo, bailemos rueduca, tunga, tunga, tungazo Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Muevas de todos, muevas de todos, muevas de todos y levanten los brazos Se mueven todos, este es el baile de tu carazo Se mueven todos, este es el baile de tu carazo En tu brazo, en tu brazo, a todo mundo Se baila es contagio Y ahora todos dicen así Bailemos rueduca, bailemos ruedazo Bailemos rueduca, bailemos ruedazo Bailemos rueduca, tunga, tunga, tungazo Bien, oye, oye, oye Adivinei quien llego, quien llego, quien llego Si llego, la chona, la chona, la chona, la chona, la chona, la chona Ay, compadre, la chona viene en la última pareja, gozando Así Venga, compadre, ya se aguanta Que se lo quiten salir prendidos Para continuar copiando un par de pasos a los chicos Saludos para Juan Maldonado Patrocinado de Radio La Tesorizo Listo, ustedes dos La más rebelde Saludos para Juanito, Juan Maldonado Juntar en la historia de una pobreza persona Todas las conocen con el apodo de chona Todas las conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a la barba de inglés se compran la botella Y a la barba de inglés se compran la botella Se arranca los francos con la primera canción Y la chona lejos le busca bailador Y la chona lejos le busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chonga, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chonga, nadie se puede igualar Y la chona su bebé A rumbo que le toque A rumbo que le toque A rumbo que le toque Y la chona su bebé A rumbo que le toque Y el baile de todos No te pierdas el troque Ok, chicos, chicos y chicas Queremos verlos con la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Y dónde está la pareja más chingona de esa noche La más perdida de esa noche ¿Dónde está? Y brincando, brincando, brincando Y la chona se convierte Sacuda lo que tiene arena ¡Sacuda lo que tiene arena, sacuda 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 lo que tiene arena! Contaré la historia de una famosa persona, todo el acoso y con el apodo de Chona, todo el acoso y con el apodo de Chona. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella, se arroba lo baila y se compra una botella, se arrojan los francos con la primera canción, y la Chona luego busca bailador, la gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar, bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar. Y la Chona se mueve, arrimó que le toque, lo mejor que la Chona, para la quebradita, y la Chona se mueve, arrimó que le toque, y baila y todo, para que le toque. Y después de clases, a repasar la tarea amigo, hijo es... ¡Con fares lo se lo reprendieron! Él no pasó el examen de sesión ¿Cuál es su puntuación, caballero? ¿Cuál es su puntuación? Para mañana, ¿sabes? Lo que pasa es que usted tiene que ir a traer sus notas a fin de año, ¿no, Sarita? Claro que sí, continuamos complaciendo con algo de quebradita Para los chicos y chicas de comida ahí en el centro Con esto que suena, esto que suena, sí, juéngalos, bienvenidos, bienvenidas Un saludo muy especial a los amigos sancarlistas Los de medicina ¡Se siente la fuerza! ¡Rancos! ¡Rancos! Si fue la luz en todo el barrio Desde la vela que la pesa no se apaga Si fue la luz en todo el barrio Desde la vela que la pesa no se apaga Esta noche quiero ser Solo, yo, ya Esta nocherol Rayó Esta noche solicito Yo, yo, ya Esta noche cartagena Estro vestido negro tiene focadela La borrachera está muy buena No sigo aquí parado con una salvera Esta noche quiero ser Solo, yo, ya Esta noche solicitancia Eso, yo, ya Esta noche quiero ser Solo, yo, ya Esta noche solicitancia Así me sabe la boca, que la luz se cuenta que es mí Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca, que la luz se cuenta que es mí Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca Amigo que hay que estar antes, báilelo, báilelo, báilelo Agárrenle las manos, no tengo pena, como hombre Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la pestaña se apaga Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la pestaña se apaga Esta noche quiero ser tuya, esta noche soy tuya Esa noche es cartagena, en tu vestido negro tienes bocadela La borrachera está bien buena, yo sigo aquí parado como las palmeras Esta noche quiero ser tuya, esta noche soy tuya Así me sabe la boca, que la luz se cuenta que es mí Y bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca Se fue la luz en todo el barrio, desde la vela que la pestaña se apaga ¡Bésame la boca, bésame la boca! ¡Fuerza, franco! ¡Fuerza, franco! ¡Fuerza, franco! Muchísimas gracias mi gente, un aplauso fuerte para los amigos del convite Queremos comentarle que los franco no vamos a descansar Pero los dejamos en buena compañía Allá en otro escenario con los grandes amigos De La Voz de Sumil Qué gusto volver a compartir acá con la gente linda La Voz de Sumil La Voz de Sumil La Voz de Sumil La Voz de Sumil